¿Sabes tú por qué le llaman Canutus a los evangélicos en Chile? Tiene que ver con un hombre, un predicador del siglo XIX, Juan Bautista Canut de Bon. ¿Fue un reformador como Lutero? No. ¿Qué hizo entonces para que la deformación de su apellido identifique a todos los evangélicos del país? Quédate y te lo contaremos en este video. Canut de Bon nació en Valencia, España en 1846. A los 18 años entró a una casa de formación de los jesuitas como integrante laico de la orden. Durante dos años de prueba debía ejercer distintos oficios domésticos destacándose en sastrería. En 1870 la orden lo envía a Sudamérica, siendo designado a Chile, cruzando la cordillera y afincándose en Valparaíso. Al poco tiempo, el 30 de abril de 1871, decide retirarse de la compañía de Jesús, debido a que deseaba seguir estudiando y la compañía no se lo permitía. Al abandonar a los jesuitas, tuvo que buscar la manera de subsistir. Estableciéndose en los Andes, abrió un local de sastrería y venta de telas en San Felipe. Se casa con Virginia Robles. De 10 hijos, solo 4 sobrevivieron a los primeros años. Aunque había pasado 5 años en una orden religiosa, su primer acercamiento al Evangelio fue cuando en 1876 se encontró con un Nuevo Testamento, dejado en la estación de ferrocarril de Quillota. Eran tiempos donde el acceso universal a la lectura de la Biblia estaba vetado por la Iglesia Católica. Comenzó su lectura con avidez, y su proceso de conversión encontró en el pastor presbiteriano Robert McLean un guía para encauzar su fe y dar respuesta a las dudas que el libro presentaba. El pastor McLean, necesitando predicadores que hablaran la lengua nativa, lo preparó y fue designado como predicador en 1878 por la Junta Presbiteriana de Nueva York. Es muy importante decir que, de acuerdo con la Constitución de 1833, en su artículo quinto, la religión de la República de Chile era la católica, y ninguna otra podía desarrollarse de manera pública. En 1865 se hace una reinterpretación de este artículo, permitiendo la tolerancia de otros credos, pero circuncritos a recintos privados. En este contexto, inicia su ministerio. Conocedor de la Iglesia Católica, Canos de Bon comenzó a predicar contra los abusos y pecados de la Iglesia Romana. El resultado de este estilo beligerante hizo que comenzara a perder clientela en su negocio, más aún cuando los curas promovieran un boicot de sus feligresas. Las abajo firmantes, llevadas por el deseo de combatir la inigua propaganda que el sectario Canos de Bon y sus feligreses hacen en nuestra católica ciudad, nos comprometemos a no favorecer con nuestras compras a dichos comerciales. Por esta razón tuvo que marcharse de San Felipe, y fue enviado a predicar a Concepción junto al misionero Julius Christen, y estando nuevamente bajo la supervisión de McLean. Pero su estilo confrontacional volvió a aterraer conflictos con la Iglesia Católica, por lo que la Iglesia Prefiteriana le quitó sus credenciales de predicador en 1881. En 1889, ya residiendo en Santiago, conoce al misionero metodista Ira La Fetra. Canos de Bon se puso a su disposición. El pastor en enero lo envía como evangelista a Coquimbo y la Serena. Así se convirtió en el primer pastor metodista local a tiempo completo, sostenido por el Santiago College que era dirigido por La Fetra. A pesar de mantener el mismo estilo de confrontación con la religión dominante que arrastraba polémicas y persecución, en la Iglesia Metodista, a diferencia de la Prefiteriana, se entendía esto como inevitable si se quería alcanzar a los chilenos con la predicación, y si más aún, se estaba pasando a llevar la restricción legal de mantener la fe solo en el ámbito privado. La conmoción que causaba su predicación rápidamente comenzó a llamar la atención de la prensa, que también acudió a la novedad del mensaje del predicador. Las conferencias se realizan dos veces por semana en una casa privada. Las personas que van a ellas dispuestas a causar desórdenes interrumpen a cada paso al orador, escribía el Coquimbo el 29 de mayo de 1890. Con frecuencia, al regresar al hogar después del culto, Canos de Bon era seguido por amenazantes detractores y acompañado por sus seguidores. A través de los gritos acusadores y los argumentos de defensa, el debate religioso empezó a ocupar la calle. Así describía su ministerio en sus cartas. Por la mañana salgo todos los días a las 6 am. Hablo con todos los que encuentro en la calle. Ahora, algunas veces salgo acompañado. Hablo en voz alta como explicando al que tengo a mi lado. Algunos que vienen atrás oyéndome, a veces una cuadra, de modo que ahora predico por las calles también. Ya el cerco impuesto por la ley había sido ocurrido. Y es que a lo largo de la historia, ese fue el modo en que el Evangelio de Jesús fue propagado. Si Pedro, Pablo, Lutero, Calvino, se hubiesen limitado a lo que las leyes gobernantes decían, las buenas nuevas de salvación jamás se habrían diseminado por el mundo entero. En medio de todo el revuelo que causaba, los opositores a Canut comenzaron a utilizar el término Canuto para referirse peyorativamente al predicador rebelde de Serénico Quimbo. Y luego comenzaron a aplicarlo a sus seguidores. Por entonces se escribe a la fetra. Todos los días no se oye otra cosa más que gritos, insultos, mofas. El grito más sonoro es Canuto, ladrón, asesino, mazón, barbas de león. En todas las calles hay en las paredes mi nombre con apogos en gran escala. Le ponen a los perros, los caballos, burros y bueyes Canuto. Y a todos los que asisten a nuestra iglesia los llaman Canutos y a las mujeres las Canutas. A pesar de este clima tan adverso, donde muchas veces en su casa recibían lluvias de piedras y junto a su familia estuvieron expuestos al odio y la violencia más ruin, Canut no se doblegó y logró establecer la iglesia metodista en la Serena. Después de tres años fue trasladado a Concepción, donde continuó su predicación, cada vez más fuera del ámbito privado y desarrollándola al aire libre, principalmente en las estaciones del ferrocarril. El intenso ritmo de su actividad misionera, más las condiciones precarias y el clima desfavorable del bio-bio, afectó su saludo, por lo que se decidió su traslado a Santiago, pero se agravó muriendo el 9 de noviembre de 1896 a los 50 años. Fue sepultado en el patio de los disidentes del cementerio general y aunque solo tuvo nueve años de ministerio, tres como predicador prefiteriano y seis como pastor metodista, su predicación fue, en sus propias palabras, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo siempre al Salvador delante de los hombres. Dejó el legado de su nombre para todos los evangélicos de Chile, principalmente aquellos que siguen su ejemplo, anunciándole mensajes de salvación por las calles, teniendo hoy nosotros la libertad de hacerlo sin temor por los derechos que quienes sufrieron persecución conquistaron.